¡Somos perseguidos por un ejército zombi que nos quiere matar! ¿Podrían ayudarnos? Los neutrones y electrones de homo sapiens cromañones desvanecieron pulsones derrigiendo imprecaciones Fracciones aeróbicas, explosiones láticas, con masas románticas, circundan la ley de travedad ¡Tres días antes! ¡Poco infeccioso detectado, mis panas! ¡Santa Subres! ¡Qué grupo tan exclusivo y distinguido! ¡Esta es la oportunidad de unirme! ¡Permíteme, lindo! ¡Permiso, chérie! ¡Hola, linda! Disculpa, ¿tú eres? Soy Anastasia Bostaurus. Postulé a su escuadrón de madres, pero no he recibido respuesta ¿Lady Taurus? Sí, recuerdo tu postulación, pero no estaban las fotos de tus niños y en nuestro grupo no aceptamos a cualquiera ¡Ay, son tan civilizados! Como la Madre Madre, título que obtuve por 24 años de consumir solo agua purificada por la barba de ballenas corobadas, te doy la bienvenida al escuadrón de madres Anastasia, o debería decir, Madre, ¿cómo te pasarás a llamar ahora? Gracias, Líder Madre Madre, pero ella también se llama Madre, y si yo también me llamo Madre, podrían confundirnos Anastasia, todas se llaman Madre, y todas obedecen a la Líder Madre, o sea, yo ¿No es así, madres? ¡Sí, Madre Madre! ¡Líder Madre Madre! ¿Qué empoderaba? Madre, nuestro grupo se rige por la tendencia glamural venusiana Comemos musgo de piedras volcánicas, ¡ah! Y no nos vacunamos, después de todo, ¿qué son las tres cosas que necesitan los niños, madres? Comida exclusiva, ropa 100% algodón, y obsesivos cuidados maternos, ¡madre, madre, líder, madre, madre! Es tiempo de hacernos virales, Nina ¡A él! ¡Ya! ¡A él! ¡Ay, mi bracito! Lo siento Aquí tienes ¡Hemos capturado la última cepa del tipo más temido y popular del invierno, hermana! ¿Tipo más temido? ¿Los mocos? ¡El virus de la influenza! ¡Ya sabes! ¡Ese micro hermano que te provoca fiebre, tos, mocos y dolor! Este tipo es realmente temible, hermana Cambia tan rápido como las emociones de un adolescente Y ahora que lo hemos capturado, podemos inaugurar la jornada de vacunación familiar ¡Pero si nos vacunamos el año pasado! Suave, hermana La influenza cambia de edición anualmente y es hora de preparar la vacuna de este año ¿Y eso? ¿De dónde? ¿Cómo? La ciencia te necesita, Limus Compártelos tu poder ¿Por qué no adivinas quién tendrá el honor de recibir la nueva vacuna? ¡Solo hazlo rápido, tío! ¡Termina pronto esta tortura! ¡Eso fue pan comido! ¡Científico super espía! ¡Distribuidor de vacunas! ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Familia? Como todos ya deben saber, mi solicitud para ser parte del Escuadrón de Madres ha sido aceptada Por fin soy reconocida como una celebrité del vecindario Ah, ¿y eso significa que...? Que podremos ser populares cumpliendo solo unas míseras condiciones ¡Nada de bocadillos populares! Adiós, Fibras Artificiales Desde ahora solo algodón 100% orgánico de las selvas genéricas en equinoccio. Y Cornelius, siéntate, querido. Vamos a renunciar a ese anticuado método en el que crees. Adiós a las vacunas. ¡Morfaster! Olvídalo, hermana. Nunca seremos parte de ese oscuro universo al que te has unido. Vuelva la luz de la ciencia, compañera. No, Cornelius, mi decisión ya está tomada. ¿No me estás dejando otra alternativa, chica? Si sigues con esto, cerraré el Clonomatic. Ay, tío, cálmate. No puedes hacer eso. Deja que me insulte en el idioma que quiera. Yo también cerraré su Clonomatic. Aquí vamos de nuevo. ¡Vaca! ¡Estás vacunada! ¡Tú y todos! Bueno, casi todos en esta casa. ¡Gané! Desde hoy, yo y mi adorado angelito Nico nos vamos a vivir a la comunidad del Escuadrón de Madres. ¿Por qué están tan amarillos y viscosos? ¡Wow, wow, wow! Al parecer Nico está incubando el virus de la influenza. En este estado ya no sirve de nada vacunarlo. Bucky, no puedes llevártelo enfermito. Ay, Nina. Nico va a estar bien porque tendrá lo que todo niño necesita. ¡Una vaca! Tío, tenemos que hacer algo para... ¡Totalmente, chica! Nico resfriado en medio de niños no vacunados. ¡Wow, wow, wow, hermana! Será una bomba de tiempo. ¿Me sigues? Ah, no realmente. Nosotros, los vacunados, tenemos una súper barrera contra el virus. Mientras que los no vacunados esparcirán el virus como mantequilla sobre pan caliente. El mantequilla sobre pan caliente suena delicioso. ¡Oye, llévate aquí! Águila amarilla llamando ardilla voladora. ¿Me copias? Cambio. Tío, ya te dije que no te llamaré. Águila amarilla llamando ardilla voladora. ¿Me copias? Cambio. Sí, sí, águila amarilla. Cambio. Recuerda el objetivo, pequeña ardilla. Los niños no infectados del escuadrón. Debes vacunarlos antes de que Nico los infecte con sus estornudos. Águila amarilla, cambio. ¡Fuera! ¡Súper ninja, anígna el rescate! Ardilla voladora, águila amarilla. Creo que ya es muy tarde. Todos están infectados con el bicho. Cambio. ¿Águila amarilla? ¿Tío? ¿Tío? Ay, ¿dónde? Yo tampoco. ¿Y ahora qué? Ah, quemé la sopa. Tío, enfócate. ¿Cómo haremos que Nico y Vaca vuelvan a casa? ¡Ey! Algo en mis entrañas me dice que podrían volver pronto. Quizás solo es el agua con sal que hemos comido estos días. ¡Dijiste que era sopa! ¿Y eso no cuenta como sopa? Oh, estás sirviendo, querido mío. Tenemos que bajarte esta fiebre. Oigan, ¿qué tal si intentan ser un poco más educados? ¿Lo mordió? ¡Código rojo! ¡Código rojo! Queridas, no sé qué pasó. Mi angelito solo está enfermo. Y creo que lo mejor es que volvamos a casa. ¿Y por qué me miran así? ¡Ay, no! ¡Mirinfecciones! ¡Trastellos, madre! ¡Sí, madre, madre! ¡Liver, madre, madre! Con mi ojo infrarrojo iluminaré de esa... ¡Somos perseguidos por un ejército zombie que nos quiere matar! Y no puedo creer que estén viendo a la ciber vaquera del espacio sin mí. ¡Familia! ¡Ha llegado el momento que hemos esperado por años! ¡El momento de... ¡Dámonos, dilo rápido, tío! ¡El apocalipsis zombie! ¿Aquí están? ¡Hoy la humanidad está en nuestras manos! ¡Ajá! ¡Hm-hm! ¡Ya llegaron por mí! ¡Soy muy bella para morir! ¡Alguien entró a casa! ¡Espíritu de Paster! ¿Eres tú? ¡Aléjate, monstruo super zombie! ¡Por amor a Odín! ¡Ayúdenos! Creo que para ser zombies lucen bastante resfriados. ¡Ey! Los mini hermanos parecen zombies por un intenso contagio de influenza. Madre vaca trajo aquí a su angelito. Y se comenta que tú eres doctor, ¿no? Me basta con ser un reconocido apasionado por la ciencia. Con un tratamiento adecuado y paciencia, los mini hermanos zombies volverán a su forma humana, madre líder hermana. ¿Cómo supiste la solución inmediata? Eres lo que se espera de una verdadera madre. La guía que necesitábamos, Anastasia. O debería decir, líder, madre, madre. ¡Anastasia, líder, madre, madre! ¡Líder! ¡No, no! El ego es una cosa seria. Al igual que no vacunarse. Porque ya sabes, no vacunarte es como saltar de un acantilado a nadar con tiburones. Antisuave. ¿Y qué pasará con la batalla contra el apocalipsis zombie? Hoy no habrá batalla contra el apocalipsis zombie. ¡Pero sí habrá una batalla! ¡La batalla contra la influenza! ¡Nerdos! ¡Me encantan las batallas! ¡Me veo espectacular con mi peluca de valquería! ¡Vaya noche, chica! ¡La ciencia y la naturaleza lo han logrado de nuevo! ¿La naturaleza? ¡Totalmente, Nina! La naturaleza siempre ha sido la musa, el modelo y la madre de la ciencia. ¿Me sigues? ¡Eres tan nerd! ¡Oye! ¡No! 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 Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. ¡No! 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 ¡No!